El día de marzo... Nos reunimos el día domingo, el día lunes, formamos la comisión que va a estar encargada de recopilar documentos sustentatorios del interno controlante territorial en el distrito de Quilca Provincia de Camaná. Le di la tarea al arquitecto que trabaja en esta municipalidad para sacar el fotocopio de los tres tomos que se encuentran en sustento de nuestros límites que de la anterior gestión han podido recopilar todos esos documentos para presentar en la fecha que nos está invitando más que todo el gobierno nacional que viene a ser el 21 de marzo. Pero si el gobierno regional tenía conocimiento de toda esta documentación que anteriormente también se realizó con el anterior alcalde. ¿Cómo ha quedado esto al fin de cuentas? Sí, que tengo conocimiento, tengo conocimiento que en su debido tiempo la anterior gestión presentó cada uno de los tomos al gobierno regional sustentando nuestra jurisdicción hasta Quebrada Onda que es el límite geográfico. No sé, la verdad que habrá pasado pero nosotros vamos como alcalde vamos a reponer ese documento sustentatorio de los que es nuestra jurisdicción. Un compromiso que hemos tenido con todo lo que hemos formado la comisión, programamos el día sábado, no recuerdo la fecha, hacer una inspección ocular hasta la zona de Quebrada Onda. Hicimos con el alcalde provincial, regidores por parte de él, por parte de nosotros, a la vez llevé el juez de Pati y Tierra de Quilca para levantar un acta en lugar de límite que es Quebrada Onda. Constituimos a la misma playa, hicimos el acta de constatación de nuestra jurisdicción prácticamente. Alcalde, ¿y no hay posibilidades de poder poner alguna señalización? No, de temor yo pienso que no, sino que falta una decisión, gracias a nadie por el aporte que nos está dando, porque aquí tenemos que poner una fila para poder construir algunos paneles de identificación de cada una de nuestras playas. En este caso, Quebrada Onda, Carrizal, San José, Aguato, Morato, Arantas y todas las playas que concierran nuestra jurisdicción de Quilca. ¿Se continuará luchando hasta el último día, hasta donde verdaderamente se ponga ya a través de la documentación que Quilca pertenece a Quebrada Onda? Yo pienso que sí. Lo hablo cada rato, ¿por qué? Porque en cierta forma Henry Cáceres ha estado ocho años como alcalde, ha sustentado cada uno de los documentos de la jurisdicción, pero en los ocho años todavía no ha salido una ley de límites que se diga, ¿no? Hasta aquí es Matarani, o hasta que es Quilca, o hasta que es Camaná, hasta acá es Islai. Entonces nosotros estamos más que todo, en cierta forma, presentando documentos y estando presentes en cada una de las playas para que quien tiene que definir estos límites, más que todo colocar los sitios y definir en nuestra jurisdicción prácticamente. Hemos puesto cuatro tachos entre la playa, que además son acogidas por los turistas de Quilca, de Pedregal, de Quilca, y en el mismo Ciudad de Moyendo también, porque valga la verdad, las playas que ahorita tiene Moyendo no son nada para cualquiera de las playas que tiene jurisdicción de Quilca, y por eso es que ellos vienen acá, hay más tranquilidad, son playas más mansas, mejor esa acogida, ¿no? ¿Y usted no cree que se puede denunciar al día, malverde el ser de fondo? Yo pienso que sí. Ellos han dado la iniciativa, ¿no?, de venir a hacer limpieza de las playas. De igual manera nosotros también estamos haciendo la limpieza de las playas, ¿no? Entonces ellos como nosotros tenemos esa posesión de limpieza de las playas, pero yo pienso que tiene que decidir lo que todo es el gobierno, el general, el CELO, toda la gente, los entes que van a reparar estas limpiezas territoriales, que no solo es dentro de la provincia de Caminá y Slay, sino a nivel nacional, donde hay problemas que todo el mundo quiere hacer jurisdicción. Pero en Aratas no habría ningún problema, por ejemplo, en Aratas. Sí, hay hechos históricos que es, Aratas es de Quilca, que es, porque han nacido quilqueños ahí, ellos están aquí en el suicidio de Quilca, hay familias, ya están ya de cierta edad, ellos han vivido ahí, han nacido ahí, sus padres trabajaban ahí, y les voy a dar un dato muy importante. Ahora ya contamos con sistemas muy adelantados, como celular y otros, pero antes, anteriormente, el medio de comunicación era mi ente hotelero, y el señor que estaba encargado de hotelero de Quilca es José La Torre, que ahora ha decidido él. Hacía el mantenimiento desde, lo llaman, las cuevas, Camarán, hasta el Quebradagonda. Hacía el mantenimiento de esta línea, y él dejaba su informe ahí en el último poste de Quebradagonda. De igual manera, de mollendo, venían hacia, ¿qué se llama? Hacia Quebradagonda haciendo su mantenimiento, y cada uno hacía su reporte, ¿no? ¿Qué parte ha sido afectada la línea para reponerlo? En todo caso, ¿no? Y mire usted, si por hechos históricos y por creación política, el distrito de Quilca es creado el 2 de enero de 1857, y el mollendo es de 1871, o sea, en hechos históricos y de creación política, Quil es el más antiguo, y mucho más antiguo que Matarán y Paría, ¿no? Matarán es un distrito que se creó más después de Quilca, porque la historia es de Quilca a Quilca, el único puerto del sur, el sur muelle de la caleta, que refleja la antigüedad más que todo, ¿no? ¿Qué desempeñaba más que todo ese muelle de madera? ¿Qué función tenían esos dictóces, no? O sea, historialmente, son terrenos, en todo caso, Arantes y hasta Quebradagonda son terrenos que están dentro de la ley de creación del distrito de Quilca. Señor Alcalde, ahí sí tenemos que tener el apoyo de la Municipalidad Provincial de Canadá. Ellos tienen integrado lo que es turismo, lo que es. Entonces, para que, en cierta forma, el Alcalde Provincial nos apoye para hacer un... Ya hemos adelantado a hacer un adelantamiento topográfico de todas las playas. Hemos llegado hasta La Guata, pues, ante las otras playas, entonces, para hacer un corredor turístico, pues, también el señor me estaba sugeriendo, ¿no? Que bloquee nuestra condición, ¿no? Claro, si usted no cree que más que todo, también, y usted ha sido honestamente, le voy a agradecer que me hagas decir, retomar esto y recordar, Quilca es creado en 1857, y en 1862 pasamos a la provincia que usted ha haciendo mención, para que se crea como provincia, en todo caso, Moriendo, ¿no? Y nos remitieron a la provincia de Camaná en 1879, ¿no? En 1879, pero así como usted ha dicho, ¿no? Pasamos y rezamos con hechos y costumbres más que todo lo que es el distrito de Quilca. Eso no, en los pocos años que hemos estado perteneciendo a Moriendo, no cambia nuestra condición, prácticamente, ¿no? Por ser un distrito más antiguo que el hijo de Moriendo. Claro, porque todo lo que podrá ver. Eso es un distrito que se creó más antes que ellos, entonces, el Taron, lo cual fue la ciudad más cercana, y era Quilca, ¿no? O sea, tenía que hacer por todos sus trámites, ¿no? Todos sus documentos que querían hacer en ese entonces, ¿no?